Acabamos de firmar junto al Intendente de acá de San Antonio y la empresa adjudicataria la obra del programa Reino del Suelo Urbano para dotar de servicios a los lotes del barrio Mi Bandera. Un momento muy importante porque es el que da inicio a la obra que tiene un plazo de ejecución de 6 meses, así que la verdad compartimos con las familias una jornada muy emotiva donde el sueño de estas familias que van a poder regularizar sus servicios por un lado y otras poder iniciar el proceso de sorteo para poder ser adjudicataria de ese lote con servicios tan ansiados realmente nos da mucha satisfacción. Y por otro lado tuvimos la oportunidad de anunciar que el 27 de julio vamos a abrir los sobres para los servicios para el barrio 115 Aniversario que es una obra también muy anhelada para los vecinos acá en San Antonio. Pensemos que Reino del Suelo Urbano hoy es uno de los programas, diría, más federales que tiene el gobierno provincial. Tenemos más de 3.000 lotes en procesos de ejecución o de firma de contratos en distintos estadios, tenemos proyectos o obras tanto en ciudades grandes como es Chipoleti, Viedma, Regina, Bariloche, como en ciudades intermedias como es el caso de San Antonio o en ciudades chicas como es la Comisión de Fomento de Agua de Guerra donde hace muy poquitos días estuvimos junto a la gobernadora haciendo la adjudicación de los lotes. Es un programa muy importante que aparte tiene la particularidad que ya es una política de Estado porque no solamente es una política pública pensada desde el gobierno provincial, sino también es una política pública que pasó por la legislatura de la provincia, que pasó por los consejos deliberantes de cada una de las localidades donde se están ejecutando obras. Y eso le da un marco realmente importante y le da un marco de trascendencia a la política pública del sururbano. Gracias. 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 Gracias.